El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, anunció que Irán comenzará a ofrecer a los inspectores de las Naciones Unidas menos acceso a su programa nuclear como parte de su campaña de presión sobre Occidente, aunque los investigadores aún podrán monitorear el trabajo de Teherán. Los comentarios de Rafael Grossi se produjeron después de un viaje de emergencia a Irán en el que dijo que la Agencia Internacional de Energía Atómica llegó a un entendimiento técnico con Teherán para continuar permitiendo el monitoreo de su programa nuclear por hasta tres meses. Sin embargo, sus comentarios a los periodistas subrayaron que la ventana se estrecha cada vez más para que Estados Unidos y otros países lleguen a un acuerdo con Irán, que ya está enriqueciendo y almacenando uranio a niveles mucho más allá de los permitidos por su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ofreció algunos detalles del acuerdo que había alcanzado con los líderes iraníes, como por ejemplo, que el número de inspectores sobre el terreno seguirá siendo el mismo, pero lo que cambia es el tipo de actividad que la agencia puede realizar. Asimismo hizo hincapié en que el seguimiento continuará de manera satisfactoria. CGTN en español.